¡Hola polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes El día de hoy camino a la selva Vamos a ver el proyecto de empezar de cero Que dejamos hace 7 meses Que no estuvo en pausa, siguió avanzando Y vamos a ver todos los cambios que ha tenido Y mi objetivo es ir a ver en qué podemos ayudar Para que esto se acelere en su construcción Porque una vez que esté terminado El punto es que ustedes puedan venir A este lugar a visitarlo Y conocerlo ¿Pero qué creen? Solamente tengo 6 días para lograr esto Así que vamos a darle Ojalá que logremos avanzar bastante Creo que sí se puede ¡Vamos a darle, polinesios! Oigan, acabo de llegar Y lo que va a pasar es que están a punto de sacar a Kim Tiene mucho que no lo veo No sé si me va a reconocer o qué onda ¡No! ¡Está gigante! No me reconoce ¡Ven, Kim! ¡Ven, papá! No me reconoce Oigan, no me está reconociendo Kim, yo te respeté y no te acuerdas de mí De repente encontré Este chiquito que está acá Parece que lo vinieron a abandonar Me lo voy a llevar Estoy como que entre feliz Nervioso de lo que va a decir mi mamá Pero creo que al final También va a querer ayudar al perrito ¡Oye, está muy grande! Yo lo dejé Un chiquillo Flaquito Y ahorita está todo grandotote Creo que me fui en una etapa muy temprana De su vida Y ya no puede recordar Quién soy yo Me borró de sus pensamientos De sus recuerdos No existí en su vida Ha llegado un momento Que estaba esperando Desde que llegué Cuando yo me fui de aquí Los cash eran muy chicos Estaban como niños adolescentes Ahora sé que ya son adultos Pero no los he visto Solo sé que son muy grandes Así que voy a sacarlos de su casa A ver No se pasen Están gigantes los rayos O sea, las patas son enormes ¿Qué les pasa? ¿Y eso? ¿Esa gallina es nueva? ¡No! Es la gallina que rescatamos Ya tiene su plumaje completo Oiga, ¿me falta un gallo? Eran dos gallos A ver, era Eran tres gallinas y tres gallos Veo Dos gallos Falta un gallo, ¿no? Se perdió ¿Se perdió? ¡No! ¿Era el peleonerito? Ese se perdió Era el uno Oigan, me siento muy feliz Porque nosotros ayudamos A que estos pequeñitos Nacieran Crecieran Y ahora Están súper grandes Ah, es lo que apuestó Miren La comida que nos han dado ¡Guau! ¿Cuántos huevos ponen cada cuánto? Diario, por lo menos dos ¡De dos a tres! ¡Es suficiente! Oigan, creo que sí vamos a lograr Que tengamos alimento De nuestros propios animales ¿Ya me vas a querer, papá? Miren, está aquí Como que me mira ¡Ay, ay, ay! No tengo que hacer movimientos bruscos Frente a él Porque se asusta Llegará un momento en estos días Donde ya me quiera Otra vez ¡Quin, quin, quin, quin! Tranquilo Quiero ver si las gallinas Recuerdan el llamado Que les hacíamos Aquí tengo comida para ellas ¡Cocoro, cocoro, 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 cocoro! ¡Ah! No están respondiendo ¡Lo olvidaron! ¿Los recuerdos de la niñez se van? ¡No! Estaban súper bien programadas ¡Cocoro, cocoro, 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 cocoro! ¡Ay! ¡Hasta Quin vino! ¡Quin! ¿Ya me vas a querer, Quin? ¡No puedo creerlo! Creo que Quin recuerda que había comida en ese momento Pero los pollos no ¡Los cash! ¿Qué pasó? Era su llamado Tengo que recordarles Que cocoro significa Aquí tengo comida para ustedes ¡Cocoro, cocoro, 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 cocoro! ¡Ya vine! ¡Coro, cocoro, cocoro! Todo se nos olvidó al parecer A Quin se le olvidó a quien soy yo A los cash se les olvidó su llamado a comer No puede ser Hay que reprogramar a estos animales Ahora estamos en nuestra junta de alineación y balanceo Con Verito, aquí está Hola, Verín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Volverte a ver con esa ropa Es mi outfit de la selva Sí Hijo Oye, queríamos que me cuenten ¿Qué fue lo que pasó después de que yo me fui de aquí? Pues empezó construyendo la cabaña Quedó de ocho ¡Ocho! Por cuatro Cuatro, entonces Ha de ser una cazota ¿Tú la viste finalizada, Vero? ¡Ah, claro! Vero, la lidercilla aquí del proyecto Ella le daba el listo bueno Que si sí, que si no Vamos a ver la construcción Hemos llegado al espacio No se pasen ¡Wow! Ahí está la casa No puedo creerlo ¡Wow! La puerta Esta puerta fue idea de Karen Ella vino para acá No se pasen A ver, vamos a entrar a verla ¡Wow! Oye, no te pases ¡Wow! ¡Qué bonita está! Estoy viendo el techo Vean cada nivel ¿Cómo está hecho? Con... ¡Hay luz! Oye, no había visto esto La barra Aquí pones cubiertos Sí Miren aquí Para poner como las especias Cosas para la cocina ¿Y esto es como una ventana? Ándale Y la vista allá afuera Bueno, esa es como En nuestra bodega de materiales Vamos a entrar al baño ¡Wow! La regadera es esto Que está acá Ese cuadrito es la regadera Y este es el espacio Vean nada más ¡Wow! ¡Qué bonito! Aquí puedes colgar Como las toallas Champú Sacate Jaboncito ¡Ay, wow! ¡Ay, miren! Hasta para el cepillo De dientes Oigan ¡Qué bellos detalles! El lavabo está hecho de madera ¡Vean esto! Aquí está la taza de baño ¡Wow! Con el baño Me quedé impresionado ¡Ay, no! ¿Vean la extensión? Está amarrado Con este material natural ¡Ay, no! Es que no se ve ahorita Porque es de día Pero creo que esto es como una lámpara ¿No? O sea El tronco Tiene luz interna Usaron la liana Que usaban antes los mayas Para hacer las casas Sí Ya cuando se va a utilizar Se remoja todo un día Y ya se puede trabajar ¡Órale! Esta casa no tiene ningún clavo Ni alambre Me encantan esos pequeños detalles Esta casa Tiene una plataforma Un tapanco aquí ¡Ay, wow! ¡No! ¡Vean esto! O sea, ¿podrías poner aquí Un tatami japonés? Ay, mezclando acá Culturas maya con japonesa Es demasiado hermoso Me gusta que Karen Se involucre en esto Porque ella tiene Muy buen gusto Para el diseño Para todos los que se estén preguntados ¿Dónde están las camas? ¿Dónde van a dormir? En esta región Como lo hacían los mayas No es en cama Es en hamaca Y actualmente se sigue durmiendo en hamaca Porque es mucho más fresco Dormir en hamaca Que en una cama Entonces las hamacas se cuelgan De estos palos grandes Que son parte de la casa Se cuelga de un lado Se cuelga del otro Y entonces tu hamaca cuelga Cuando te despiertas Simplemente la recoges Y te queda este espacio Wow Oye, qué padre Hay un gallinero Muy moderno Con sus departamentos Para las gallinas ¿Por qué hiciste un gallinero? Las gallinas no tienen Dónde poner sus huevitos Porque las otras gallinas Porque las otras gallinas Las molestan El king se mete Y de veras Se come los huevos No Ay, no te pases Qué bonito está Esto es una mansión Es la mansión de los cash Vean esto Ay, no Qué increíble está Vean Espacios para que puedan estar En diferentes lugares Esto es para que duerman Los pollos, gallos, gallinas Les gusta dormir agarraditos Así como de una rama Y esta es la división Entre la guardería Los que acaban de nacer Allá van Y acá los grandes Porque si no Los grandes lo que ha pasado Es que picotean a los chiquitos Me encanta La casa de los cash Oigan King se me está acercando No sé si Ya me está aceptando Dicen que se quiere llevar Mi chancla Porque se lleva chanclas King ¿Te llevas chanclas o qué? Es enojón Bueno Berito Ya te dejo para que te vayas Muchas gracias Ok hijo Pues me da gusto Y ve a ver Todo lo que hemos hecho Te va a encantar Nos vemos mami Bye Gabriel me quiere enseñar Otra Otra cosa que hicieron No te pases Al lado del huerto Ahora hay un espacio Para que puedas Sentarte a relajarte Y a contemplar la vida Miren nada más Todo lo que hemos visto Tiene las primeras ideas De cuando llegamos De hacer todo Con los materiales Y elementos del entorno Estamos cumpliendo El objetivo chicos ¿Se acuerdan? Que el incendio Cuando llegamos Efectivamente Ya el fuego Había entrado En el terreno No ya se quemó esto Este árbol Se había quemado Ya recuperó Ya nada más Fue cosa de las lluvias Que regamos Toda esta parte ¿Se acuerdan Que este árbol Estaba rojo? Aquí está la quemada Se murió Era prácticamente Un tronco seco Y ahora Veanlo nada más O sea todo esto Esto en el centro No estaban Estos árboles Estaban Pero estaban quemados Wow Miren esto Tan perfecto Para cocinar Como la cocina Tradicional maya Oye Está súper redondo Y así Ah no te pases Esas piedras Lo tapaban Probablemente Esto fue utilizado Por los mayas En algún momento Porque hasta Miren hasta Encontramos un metate Es una cosa Que hacían los mayas Para moler El chile El maíz Y solo ellos Lo sabían hacer Porque actualmente No saben Cómo se hace ¿Verdad? No También encontramos La piedra Ah Con la que molían Esa la utiliza Vero Para la cocina Vero Utilizando Tecnología maya ancestral Estamos Donde había mayas No me había dado cuenta Qué gran lugar Qué buena energía Tiene este lugar Estoy tan feliz De esta hermosa casa Que tenemos Al pie de la espiral Que se me ocurrió Una locura ¿Estás listo? Dicen No Ahí te va Si nos mudamos El día de hoy Con todo A esta casa O sea Camas Cosas para cocinar Internet Y espérate Los cash Que ya me imaginé Que no te van a tener Esa idea Ya me conocen Antes de que se acabe El día Tenemos que lograr Esta mudanza Así que nos quedan Pocas horas Como cuatro Agárrense Porque lo de los cash Va a estar bueno Se acaban de tirar Maíz allá adentro Para meterlos Cocoro 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 Olvidaron su Su llamado de guerra No hombre Esto va a estar bueno Eh Ay una Puso un huevo Puso un huevo Ahí Ahí estaba ¿No? ¿Qué es lo que deberíamos De traer primero? Yo que primero El internet ¿No? Va Entonces vamos Por el internet Si recuerdan Nuestro internet Está acá arriba Estamos uniendo Justo al pecho Para estar la antena Que es la casa Donde estamos viviendo Actualmente Es lo que vamos A desplazar El día de hoy Oigan Ya entró uno Ahí está Voy a ver si puedo Llegarle por atrás Y cerrar la puerta Yo también Métete Eso Para adentro Ok Tenemos a uno Estamos despejando Este espacio Que es donde Actualmente Estamos viviendo Para llevarnos Las cosas Necesarias Nuestra bella mudanza Que es este Triciclo Que se acuerdan Que fue toda una aventura Para ponerle asiento Las llantas Y que funcionara Parece que dejaremos Esta casa Para movernos A nuevas aventuras Ahí está Oigan Es tan rapidísima Ya se puso buena La cosa Jim atrapó una ¿Quién se la quiere comer? Voy a agarrar su pata Nada más Para que no se vaya Ese es con el que Jugaba aquí De chiquito Wow Vean que gallote Se convirtió Lo puedes lastimar Andan Orale Orale Que lindo Ahí ya tenemos A dos cash Listos para el traslado Están bien bonitos Como están Ya se tranquilizaron Porque estaban un poco Asustados Pero ya Y Kim va con cadena Porque se quiere aventar Se le quiere aventar A los cash Ok Hemos llegado Aquí tenemos El gallinero De los cash Y ellos son los primeros Que van a estrenar Pasen por favor A inaugurar La casa De los cash Se ingresan Ahí está Ya se quedó Miren Está utilizando El cuadrito este Vamos a salirnos Para que se sienta En confianza Está muy dramático Este gallo No se quiere parar Como Fui agredido Jim se metió Para ayudarlo En este drama Ya Levanta el dramático Levanta el dramático Ya está aquí bien Hay que ir por los otros ¿Cuántos nos quedan? Cuatro Cuatro más Son seis en total Kim está amarrado Porque si no Los ataca Ya lo podemos soltar Vamos a meter Las cosas que trajimos Que creemos Que es lo básico Esperemos que no nos haya faltado Nada Ya sé dónde vamos De colgar esto En estos ganchos Que están Acá arriba de mí Oye No te darás un sartenazo Cuando pases O sea Creo que podríamos mover Los ganchos Un poco más para allá Puede ir acá El sartén Las cosas que son más chicas Como la cuchara Si pueden ir Oigan Qué emoción Poder estar en este lugar Mi intención es que probemos Qué cosas son las que tenemos que modificar O qué cosas No se nos han ocurrido Que deberíamos de implementar Ahora viene algo Bastante interesante Y es dónde vamos a colocar el internet Aquí tenemos el router Del internet Y esta es la antena Vamos a instalarla afuera Vamos a ver si este lugar le gusta Ay Le gusta Le gusta la antena Porque si no le gusta Hay que buscar otro Ese es el problema de esto Entonces ahora lo que va a hacer Es detectar Todo lo que haya a su alrededor Para ver si hay obstrucciones Si hay obstrucciones Te va a decir No Aquí no me instales Chicos Ha llegado el gran momento Esperado por todos Atrapar a los cash Para trasladarlos A la nueva casa Esto va a ser como Un deporte De adrenalina Tanto para los cash Como para nosotros Porque ellos se van a Probablemente Se asusten un poco Ya los estoy escuchando Y nosotros vamos a tener Que correr muchísimo Para atraparlos Entonces Que comience La cacería Del cash A ver si se mete allá No Esto es un cabrón Aquí hay una Hasta el gallo vecino Que hace aquí Es ese blanco chiquito Veanlo Necesitamos a Jimmy Porque él es de chico Atrapapollos Entonces él es muy hábil Para hacer esto Vean Ya tenemos acá adentro La negra La roja Está por allá Y el gallo Falta la amarilla Esta es la última Que nos falta Ah mira Si entra ahí Ya ahí Listo Aquí yo lo cierro Ahí está Como está chiquita Tranquila Vamos a ir a otro lugar Más grande Si está más padre Te va a gustar Pues bueno Tenemos a todos los cash Ya es momento De trasladarlos A su nuevo espacio Entran los nuevos cash Pásenle No se pasen Mientras estábamos Persiguiendo a los otros Puso este huevo Ahorita tenemos Que desamarrarnos A todos Miren Para que se Se acostumben A este lugar ¿No? ¿Cuándo crees Que las podamos Abrirles la puerta Para que salgan? Mínimo cuatro días ¿Qué? Yo dije Ya ahorita La sacamos Veinte minutos Y la sacamos Lo sueltan Ya de noche Y después ya vieron Donde duermen Ajá Ya regresan Ahí está Maíz Ya están comiendo Lo que queremos Es que se tranquilicen Que se sientan En su espacio Véanlas Es que no se están moviendo Creo que fue mucho Mucho cansancio Para ellas Estar corriendo Ok Vamos a dejarles Esta agua En la esquina Para que tomen Si es que necesitan Después les vamos a cambiar Ese recipiente Pero ahorita Es mudanza Chicas No tenemos todo Listo Ahora vamos a ver Qué pasó con el internet Porque se quedó Como calibrando Detectando Si había obstáculos A pesar de que está Haciendo escaneo De los obstáculos Debería de trabajar Vamos a ver Un episodio Ciudadano del mundo A ver Este video lo pueden escuchar En español O su idioma original Que son los dos Hola polinesios Si está funcionando Si está funcionando Lo logramos chicos Internet funcionando Los cash Parece que completamos La misión el día de hoy Es momento de dormir chicos Pero eso lo dejamos Para el siguiente episodio Así que no se pierdan Esta hermosa serie De empezar de cero Adiós polinesios ¿Esto qué es? Ese es un botero Por ejemplo Yo que traigo ahorita Las botas sucias Me las quito Ah si porque miren Lo que pasa es que El piso es muy claro Entonces se ensucia fácilmente ¿Quién? Ya ensuciaste No me va Me quito las botas Y las dejo aquí Y aquí va a haber Unas chanclas Y ya tomas tu chanclas Y ya andas aquí